Uy, llegó el baile de perico ripiao Recreo niños, niños recreo, a bailar De perico ripiao Recreo niños, niños recreo, a bailar Los niños en el recreo, ellos rican su bailao Se les cumple su deseo con el perico ripiao Se les cumple su deseo con el perico ripiao Perico, 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 ripiao Perico, 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 ripiao Pandeao, pandiao, bailalo pandiao Pandeao, pandiao, bailalo pandiao Bueno, y ahora le toca a la juventud Música Pandeao, perico, perico, ripiao Perico, perico, ripiao Perico, perico, ripiao Juventud a bailar bien rico Suertecito o pegado Juventud a bailar bien rico Suertecito o pegado Tienes que bailar perico, el perico ripiao Tienes que bailar perico, el perico ripiao Perico, 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 ripiao Perico, 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 ripiao Pandeao, pandiao, bailalo pandiao Pandeao, pandiao, bailalo pandiao Pandeao, pandiao, pandiao, pandiao ¡Bandeo, bandeo, bandeo, bandeo! ¡Bandeo, bandeo, bandeo!